Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Ha. El día de hoy les traigo una nueva idea de tejido. Voy a mostrarles cómo hacer este gorro en medios puntos altos en relieve. Por un lado el gorro es de esta forma, pero si le damos la vuelta también puede ser usado de esta forma. Ustedes eligen el lado de su preferencia. Voy a mostrarles cómo hacer este gorro. Para eso voy a usar lana de colores. Esta lana de colores de la colección Head Nut Fresh de Prolana. Tiene 50% de lana virgen y 50% de poliacrílico. 55 metros en 50 gramos. Voy a necesitar en total 150 gramos. Voy a usar este ganchillo número 7 y un marcador para cada vez que terminen las vueltas. Lo primero que voy a hacer son 48 cadenetas. No aprieten mucho el tejido para que les quede fácil el siguiente paso. ¡Suscríbete al canal! Ya casi terminamos y aquí están las 48 cadenetas listas, vamos a unir el principio con el final sin que se voltee el tejido, lo toman aquí por este lado, unen de esta forma y traen el hilo a través de los dos puntos. Una vez lo tengan, toman una lazada y hacen una cadeneta de la línea. Voltean el tejido para verlo de esta forma y vamos a empezar a tejer medios puntos altos en cada una de las cadenetas. Toman una lazada por delante y tejen aquí, en este punto que está oculto. Otra vez, y tejen el punto alto, medio punto alto. De nuevo, y punto está oculto. De nuevo en el punto oculto. Y continúan hasta terminar todo el círculo. De esta forma les queda un borde muy bonito en la parte de abajo. Y un tejido muy elástico para ajustarse a la cabeza. Continuamos entonces hasta terminar toda la vuelta. ¡Suscríbete! 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 puntos altos en relieve. Para eso entonces vamos a tomar nuestro ganchillo, vamos a dar una lazada y a pasar el ganchillo aquí, por frente y hacia atrás. Y ahí sí traemos el hilo y tejemos nuestro medio punto alto. Entonces hacia el frente, luego hacia atrás, traemos el hilo y tejemos. De esta forma continúan toda la vuelta. Tejiendo de esta forma, pasando por delante, luego hacia atrás y ahí sí tomando la lazada, el tejido va a empezar a levantarse y va a dar la impresión de un tejido en relieve. Por eso es que lo llamo el medio punto alto en relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos ya al final de la primera ronda con relieve. Este es nuestro punto punto número 48. Lo tejemos normalmente sin dejar ningún espacio. Miren, aquí está nuestro marcador de vueltas. Y ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Simplemente continúen sin dejar ningún espacio. El siguiente punto lo tejen exactamente igual como estábamos tejiendo nuestros medios puntos altos en relieve. Este huequito lo voy a cerrar al final con una uva. No se va a ver. Entonces por lo pronto continuamos tejiendo de la misma manera medios puntos altos en relieve. Miren, aquí ya se empezaron a formar las trenzas en relieve. Este lado se ve mejor. aquí tengo finalmente el tejido después de haber completado 14 rondas, 14 vueltas completas y ahora voy a empezar a disminuir. Como pueden ver el tejido es bastante elástico y ahora vamos a empezar con los puntos de disminución. Tenemos en este momento 48 puntos. Vamos a eliminar 8 puntos en cada vuelta. Entonces eso significa que en el punto 5 y 6 vamos a unir. Empezamos tejiendo normal. Continuamos haciendo nuestros medios puntos altos en relieve. Aquí ya llegamos al quinto y sexto. Entonces vamos a unirlos. Pasamos, traemos el hilo, tenemos 3 sobre la aguja, pasamos de nuevo, traemos el hilo, tenemos 4 sobre el ganchillo y los unimos todos. Ahora vamos a tejer 4 puntos más. 1, 2, 3, 4 y este punto lo vamos a unir de nuevo. Entonces pasan, traen el hilo, 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 lo tienen en el ganchillo y unen todos los hilos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a unir de nuevo. Y ahora vamos a unir estos dos de nuevo. Entonces pasan, traen el hilo, luego de nuevo pasan por el siguiente punto, traen el hilo y ahora con 4 sobre el ganchillo cierran todo. Nuevamente 4 puntos normales. 3, 4, y ahora estos dos los unimos de nuevo. 3, 4. Y ahora tenemos el hilo. 4, 4, 3, 4, 4, y ahora estos dos de nuevo los unimos. 4 hilos sobre el ganchillo y cerramos ahora estos dos de nuevo unimos 4 hilos sobre el ganchillo y cerramos de esta forma vamos a eliminar 8 puntos al final de la vuelta vamos a tener solamente 40 aquí estos dos puntos los unimos tenemos 4 hilos sobre la aguja y cerramos ahora vamos a empezar la nueva vuelta esta vuelta sin disminuir entonces vamos a tejer simplemente los medios puntos altos en relieve sin disminuir van a tejer 40 puntos 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 20 15 16 15 dos puntos al tiempo. Estos dos puntos los tejimos al tiempo y ahora vienen tres medios puntos altos en relieve, como lo hacemos normalmente. Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a hacer toda una vuelta sin disminuir. Simplemente tejemos todos los puntos en medios puntos altos en relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminamos esta ronda, esta vuelta y ahora vamos a empezar otra vuelta disminuyendo, esta vez en los puntos, esta vez en los puntos 3 y 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegamos de nuevo al final de la vuelta con disminución. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar a hacer una vuelta sin disminuir. La tejemos normalmente en medios puntos altos con relieve. Solo nos quedan 24 puntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí estamos ya al final de la ronda sin disminuir y vamos a empezar una nueva ronda disminuyendo. Tejemos para eso un medio punto alto en relieve y luego dos puntos al tiempo. De nuevo un medio punto alto en relieve y luego dos puntos al tiempo. De nuevo un medio punto alto en relieve y dos puntos al tiempo. Así terminamos toda la vuelta. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado! ¡Gracias!